Bien, 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 estamos de vuelta y vamos inmediatamente a la prensa nacional comenzando con el decano, el listín diario, exhiben poderío militar, es la foto principal del desfile ayer por el 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo, la batalla de Santiago, donde tuvo el presidente de la república, la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente del senado, el expresidente Hipólito Mejía y otros altos funcionarios del gobierno actual y de toda la república dominicana, municipios de Baní confirman daños a las dunas, atención Luisín Mejía, desde España, está por allá y va a ser la música más adelante, Odebrecht hoy emiten el fallo, diputado Gori niega recibiera dinero de banca, además Sergio Moya Gori ha presentado 74 excusas a la cámara y las cuentas como presencias, en otra información, o sea que él no va, pero dice que sí, que él le está ahí, manda su excusa exacto, Vincho Pelé de buscaría desestabilizar el país, dice Vincho Castillo en otra información, ¿quiénes son los 25 mejores jugadores de posición de la MLB? son las informaciones más importantes en el periódico, el listín diario de hoy, seguimos con el hoy, de hoy. El periódico hoy en su portada trae a Vincho Castillo que acusa al PLD de promover un plan para desestabilizar la paz social, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dice la justicia independiente es posible solamente abrazando las reglas procesales y jurídicas, en operación calamar, Donald Guerrero notificaba desde el 2021 sus salidas y entradas al país a la Procuraduría General de la República, conmemoran 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo, en Estados Unidos, gran jurado votó para imputar a Donald Trump por pagarle el silencio a una actriz porno, ministro de salud afirma hospitales, están listos para la semana santa, piden erradicar violencia política contra la mujer, general retirado Soto Jiménez se fue con Leonel, pronostican lluvias débiles a moderadas, el papa está reaccionando bien a un tratamiento de antibióticos y se siente poder de República Dominicana, José Ciri y Wander Franco guían a los Tampa Bay, ayer en la apertura del béisbol de las grandes ligas, la portada del periódico Hoy de Hoy. Bueno, seguimos con el periódico El Caribe que nos trae los actos ayer en Santiago por el aniversario de la batalla del 30 de marzo, nos trae que Donald Trump dice imputación se volverá en contra de Biden que dice que está detrás de estas imputaciones que se le hace por lo que ya hemos mencionado. En otra información, agresiones amenazan conservación de los manglares en el país. No hay ni borrador de un informe del pacto eléctrico. Semana Santa llega con sequía y altas temperaturas. Lazo se declara inocente ante juicio político en Ecuador. Y finalmente los Celtics aplastaron a los Vox, los líderes en este momento en la conferencia del Este. Más adelante, detalles en los deportes. Don Gustavo Olivo sigue con el periódico El Día de hoy día. Así mismo es. El gran jurado vota imputar a Trump por pago a porno. Es la portada del periódico. Empresarios dicen estar listos para reajuste salarial en abril. Embajada de Estados Unidos reafirma República Dominicana avanzado contra la corrupción. Abinader encabeza actos por aniversario. Batalla 30 de marzo. Donald notificó a la Procuraduría General de la República 50 salidas del país. Guerrero Junior busca ser líder absoluto en los azulejos de Toronto. PLD prosigue activismo pese a renuncias y caso calamar. Abogado asegura Donald Guerrero notificaba a la Procuraduría sus salidas del país. Ahí está la portada del periódico El Día de hoy día. Bueno, seguimos con el diario Libre que dice que cámaras de diputados arde por casos de extorsiones a dueños de bancas de apuesta. Consenso para investigar a legisladores tienen esos negocios. Coinciden que extorsionados en caso calamar deben hablar y Sergio Moya, Gori, se defiende de imputaciones. A todo vapor el día inaugural de la campaña de la MLB con muchos americanos brillando. Uno de ellos es Oney Cruz que conectó cuadrangular con los piratas y lo tenemos más adelante en nuestra sección deportiva. Hoy se conoce el fallo de la apelación del caso de Brex. Los hombres ahorran más que las mujeres. Oiga esto, uno piensa que todo lo contrario. Acusan a Donald Trump por casos de actriz porno. Tiempo libre. Mosedades sube a escena en el teatro nacional. Ese no es el Mosedades que me gusta, ¿eh? No es el Mosedades de aquellas canciones de Amaya Uranga, por ejemplo. Bueno, pero bueno, la historia está ahí de las canciones de esta agrupación, de la más importante de España. Son las informaciones, del País Vasco sobre todo. Ellos dicen que no es España, el País Vasco. Son las informaciones más importantes en el periódico El Diario Libre. Seguimos con el nuevo diario. Tribunal continúa hoy conocimiento, coerción contra exministros por presunta corrupción. Vincho Castillo dice, dirigencia del PLD planea desestabilización para frenar acusaciones. Presidente Abinader encabeza actos en Santiago por el 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Joel Santos reconoce derecho a la protesta, pero recuerda que Policía Nacional debe mantener la paz social. Gran jurado vota imputar a Trump por el pago a una actriz porno. Teme, no tendrá juicio justo. Leónel Fernández juramenta a Soto Jiménez en la Fuerza del Pueblo, diputado Sergio Moya, dice renunciaría si le prueban las mentiras infundadas del caso Calamar. Y también Ortiz Vox, cree director de titulación, debe pedir licencia por el caso Calamar. La portada del nuevo diario de este día. Bueno, la información de Trump es la más importante a nivel internacional. En todos los periódicos está de primero. Uno de ellos es 7dias.com.deo, el periódico bien bonito, bien diagramado, bien amigable a la lectura. ¿Quién fue que lo hace? Dalvin Tavares, mi hermano. ¿Y quién? Mi hermana. Por eso, está bien. Dice Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos acusado de un caso penal. Según abogado, desde el 2021, Donald Guerrero notificaba a la Procuraduría entrada y salida del país. También dice Milagros Ortiz Vox, documenta antecedentes, explican reconocimiento de Biden a la República Dominicana. Omega agotó una gira de más de 20 días en el continente europeo. ¿Te gusta Omega? Omega el fuerte, no, para nada. ¿Cómo va a ser? Para nada. ¿Pero tú te quedaste fue allá, atrás? Bad Bunny, otro que no me gusta. Bad Bunny, cortada. No, no, no. Está relajando. Pero claro. Pero cuide su historial, cuide su repertorio. Eres tú que te tiene que actualizar. Eres tú que tiene que actualizar. ¿A usted le gusta la letra de las canciones de Bad Bunny? La música. ¿A ti te gusta la letra de Beethoven? No, no, pero se ve. No, ay, no. Usted me va a comparar. La letra. ¿Tiene letra? No, no, pero la música lo tiene todo. ¿Cómo usted me habla de la música de Beethoven? Que la música habla por sí sola. La música. Con la música de Bad Bunny. La música. Ok, vámonos a irnos a la música. Te van a acabar a ti, eso es lo que está en el mundo. A mí no me importa que me acaben. Tú te quedaste allá. Pero es que yo no, que eso es lo que está, es que no importa qué es lo que esté. Te quedaste en la vida. Lo popular y lo malo es lo que siempre está. A la gente no le gustaba Wilfrido antes. Eso no compare nunca. Pero venga, tú me vas a decir a mí, a Wilfrido lo difamaron, lo acusaron de dañar el merengue, de acelerar el merengue, de grabar el merengue y dañarlo. Y usted cree que las letras que utilizaba Wilfrido, que utiliza Wilfrido, es la misma letra que utiliza Bad Bunny. Las letras siempre han existido malas. No, 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 no. Complicadas. No me hable de Wilfrido cuando usted me habla de Bad Bunny. Pero venga, acá las letras, las letras de doble sentido siempre han existido en la música, en el merengue. Aquí no hay doble sentido, aquí hay letras explícitas. Se murió uno ahora y es viejo. Bad Bunny, Bad Bunny, dice portada de la revista Time con un texto por primera vez en español. Las informaciones, no, porque importa, eso no tiene que ver. Está bien, está bien. Las informaciones en el periódico, este hombre tiene que cuidar su imagen y que Bad Bunny. Las informaciones en el periódico siete días punto com punto de O. Concluimos. Me gusta un poquito. Vámonos al periódico proceso punto com. Me encanta la titulación de proceso. Saludos para Francisco Javier Mena, para Belki Castillo. ¿Quién hizo esa página también? Para Belki Castillo. ¿Quién la hizo? Dalvin Tavares. A la chirola, fiscal, a la delanta, coordina con equipo de Trump para su entrega. Soto Jiménez, a la chirola se parece a tres patines. A la reja. A la reja, a la chirola es lo mismo. Soto Jiménez afirma, hay que llevar a Leonel al poder para acabar con la inseguridad y volver a la normalidad. Playa y Romo, empleados públicos laborarán hasta el miércoles santo a las cuatro de la tarde. Tue, Playa y Romo, es una manera moderna de titular. Sí, hombre. Si tú te quedabas ya en la titulación de antes. No, 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 no. Milagros Ortiz Box sugiere a funcionarios señalados por Ministerio Público tomar licencia. Mantequilla seguirá derritiéndose en Najayo. Les ratifican prisión preventiva. La respuesta. Vincho y la Fuerza Nacional Progresista advierten PLD. Podría tener planes desestabilizadores. Ortiz Box pide, director de titulación tomar licencia por bailar en caso calamar. Choferes de terminales de autobuses esperan mejores flujo pasajeros en Semana Santa. Sequía azota barrios en municipios de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Ahí está la portada de proceso.com.deo. Con brindamos de nuevo con el cafecito Santo Domingo, café del bueno.